Dale. Bueno, yo soy Natalia Zambrano, me hice un aumento de celos con la doctora Triana. La encontré a ella porque estaba buscando pues como los mejores cirujanos de Cali y vi con el papá, investigando los doctores que operan en la clínica Corpus. La encontré a ella por internet, me llamó mucho la atención que fuera una mujer que podía operar, empecé a leer su historial académico que tiene en la página, me llamó mucho la atención y me dio muchísima seguridad y mucha confianza. Mi mayor miedo fue el tamaño de los celos, no quería algo exagerado, quería algo muy natural y ella pues realmente me dedicó todo el tiempo para que pudiera lograr eso y estoy muy, muy, muy contenta y la recomiendo de siempre, de siempre.